La democratización del municipio es un paso imprescindible para la transformación local y el mejoramiento de la vida de todos y todas. ¿Quiénes pueden motivar estos cambios tan necesarios? Las organizaciones y movimientos sociales son fundamentales en el proceso de apertura de los gobiernos locales. Aprende más en el curso digital la democratización radical del municipio desde las movilizaciones sociales. Este curso gratuito es parte del Diplomado Internacional Gobiernos Locales Transformadores, programa formativo de la Universidad Abierta de Recoleta en colaboración con el Transnational Institute. Gratuito, 100% a través de Internet y destinado a personas interesadas en estos temas provenientes de todas partes del mundo. ¡Inscríbete hoy!